Sí, en realidad es habilitación. Nosotros hablamos de habilitación porque lo que nos corresponde a nosotros es la habilitación legal, darle el marco legal y de seguridad a la playa. Ya lo que es inauguración tiene que ver con el concesionario, si por ahí quiere hacer un evento, una fiesta, un desfile, no sé, eso ya corre por cuenta de los dos concesionarios que existen. Pero en el caso nuestro, a partir del sábado, las playas van a estar habilitadas con el bollado, con los guardavidas correspondientes. Así que la gente va a poder ir tranquila a bañarse a nuestras playas. Los guardavidas son guardavidas matriculados, que han estudiado, se han capacitado y que han hecho la revalida con la Subsecretaría de Seguridad Acuática. Es una inversión importante que pone la Municipalidad Candelaria al servicio de la seguridad de la gente. Y queremos seguir, ahora que tenemos dos playas, con más razón, queremos seguir con este récord silencioso de que no hemos tenido ningún tipo de incidente, no se ha ahogado nadie en las playas en todos estos veranos. Recuerden que anteriormente, antes de tomar estas medidas y tener el apoyo de la Subsecretaría de Seguridad Acuática para el asociamiento técnico de cómo brindar de seguridad, hemos llegado a tener récord muy nefasto en Candelaria de que se ahoguen cinco personas en la playa, en el balneario de Candelaria, en un solo verano. Por suerte, hasta ahora venimos con este récord silencioso, pero que es importantísimo. Queremos que siga así y también depende del comportamiento de los vecinos en las playas. ¿Cuándo se va a habilitar la segunda playa? Las dos playas van a estar habilitadas el sábado. ¿Es decir que se aprobó la concesión al único referente que se presentó? Sí, se aprobó la concesión, ya se entregaron las llaves, ya tomó posesión del lugar y ya está trabajando la municipalidad en brindar seguridad. Quiero que tenga en cuenta la gente que la municipalidad concesiona la parte comercial, no terceriza la seguridad. La seguridad de las playas, en cuanto a la seguridad acuática, está y va a estar a cargo de la municipalidad de Candelaria.